Música Las expectativas son, creo que son altas, creo que necesitamos y merecemos dejar el triunfo en casa Más que nada para quedarnos tranquilos, para clasificar al regional, que es lo que estamos buscando ahora Capaz antes lo que buscamos era pelear el torneo, creo que nos alejamos un poco de eso Pero fueron cosas que tuvimos en el plantel, creo que se nos fueron unos jugadores Tuvimos expulsiones, lesionados importantes, que nos hicieron bajar un poco el nivel Pero bueno, ahora la expectativa es clasificar para el regional y este partido es más que importante para eso Las expectativas son muy altas, el equipo está entusiasmado Tenemos la idea de jugar a lo que es un torneo regional, creo que es lo que buscamos Bueno, la verdad que fuimos por todo, quizás en el torneo nos quedamos un poco en el camino Circunstancias del torneo, que bueno, no se nos dieron en algunos partidos Pero bueno, ahora nos queda lo importante que es clasificar al regional Y bueno, así que nada, este fin de semana es una final, digamos Es un partido muy importante, de lo cual sí, de dar la victoria, de dejar la victoria acá del local Nos deja muy bien parados a lo que es la última fecha, ¿no? Sí, las expectativas son lindas, un partido lindo Donde se van a, no vamos a jugar la clasificación al regional, ¿no? Estamos muy confiados, estamos tranquilos Sabemos que vamos a dar un lindo partido, así que, nada, vamos a salir con todo Yo creo que es un partido muy trabado, muy friccionado Ellos son duros, son fuertes Ya lo comprobamos cuando jugamos en su cancha, fue un partido así Y bueno, nosotros vamos a tratar de jugar a lo que jugamos nosotros, más de local Y creo que jugamos bien, atacamos bien y defendemos bien de local Así que vamos a tratar de hacer eso Y yo me imagino un partido muy trabado Creo que el rival va a venir a cuidarse Porque sabe, sabe creo que los jugadores que tenemos nosotros Pero bueno, nosotros desde el primer momento vamos a salir a buscarlo Lo necesitamos, jugamos de local y nada, tenemos que salir a ganar, cueste lo que cueste Va a salir, va a ser un partido duro, ¿no? Donde se va a jugar al contragolpe Nosotros vamos a estar muy ordenados Y bueno, va a ser un partido de mucha pelota parada Eso también van a venir a cuidar el resultado A salir a jugar al contragolpe Pero no, nosotros estamos, como te dije, estamos muy tranquilos a salir a ganar el partido Sí, la verdad que me siento cómodo de que llegué Estuve, jugué en varias posiciones De volante, de extremo Y me fue bien, hice goles, pude asistir Vengo de hacer bastantes goles Y eso me hace agarrar confianza Personalmente me siento bien Creo que bueno, me ha tocado apoyar al equipo de varias situaciones He jugado de cuatro, he jugado de volante Así que nada, me siento bien De a poquito voy agarrando buen nivel Así que nada, la verdad que me encontré con un grupo humano hermoso La verdad que me apoyaron desde el primer momento en que vine Así que nada, tanto como los dirigentes, como el cuerpo técnico, como los compañeros La verdad, 10 puntos Y nada, la ciudad, el pueblito me gusta O sea, me va a gustar menos a poco Así que nada, vengo de un lugar más o menos parecido Así que nada, bien Sí, vengo de una expulsión donde me expulsaron en reserva Tuve tres fechas sin jugar Después me sumé de nuevo Agarré un poco más de confianza Y me acoplé al equipo Donde jugué varios partidos titulares Y bueno, se dio la mala suerte que me expulsaron de nuevo Y así que ahora estoy de nuevo con los titulares Me siento muy cómodo, muy tranquilo Me siento firme Yo creo que por ahí tuvimos partidos muy buenos Que por ejemplo con Alianza, con dos jugadores menos Goleábamos Yo creo que tuvimos partidos que tuvimos muchos errores Y teníamos un error y era gol, otro gol y era gol Y yo creo que se va a tener partidos malos Ganar los dos partidos No nos queda otra y el santo va a salir a eso Creo que no hemos tenido un rival que nos domine Básicamente que sea superior a nosotros Pero bueno, circunstancias del partido Lesiones, expulsados Dan a que bueno El equipo ahora ha jugado incompleto Pero bueno, siempre tratamos de jugar de la misma manera en todos lados Creo que hemos sido, en cada cancha que hemos ido Hemos sido nosotros los que siempre imponemos nuestro juego Y bueno, contra Alianza se dio ese partido de que llegamos y hacíamos los goles Cosa que en otros partidos llegamos y no se dio Y esta vez, esa vez entraron en Alianza Y bueno, nosotros tenemos un gran equipo La verdad que tenemos un gran equipo Pero bueno, circunstancias del partido, circunstancias del torneo Expulsiones, ya te digo Cosas que pasaron Nos dejó en el camino Pero la verdad que este grupo está para grandes cosas Así que pienso yo que con más trabajo Y más compromiso Vamos a dar que hablar El santo está para muchas cosas Están como para pelear muchas cosas arriba Como para generar buenas expectativas Donde de inferior a primera damos buenas imágenes Vamos a todo Vamos a todo